Muy bien, amigas y amigos, estamos desde el estudio Hernán Camacho haciendo el show de goles, primera vez en las tres señales del CDF. Fíjese usted que el colista del campeonato, Deporte en la Serena, tenía una misión compleja, una misión difícil, tenía que enfrentar... Un clásico, tenía un clásico. Yo quería mencionar lo siguiente, fíjese, la semana pasada, el señor José Antonio Boto, y lo quiero reconocer públicamente, usted dijo que iba a ser un partido difícil, que iba a ser un duelo difícil, y es exactamente lo que ocurrió, y a lo mejor hay un tema de autocrítica de por medio, porque el equipo de Deporte en la Serena se queda con un jugador menos a los 15 minutos. Y Emil Cortés a los 11 minutos se fue expulsado. Se fue expulsado, y Curicó no pudo contra el equipo con 10 hombres. Sí, lamentable empatar con el colista, con el respeto de Serena, pero la tabla de posiciones es muy clara, Serena, y Curicó está en los puestos avanzados. ¡Y es único! Entonces, que venga un equipo que juega prácticamente el 80% del partido con un jugador menos, y no es capaz Curicó, porque la culpa es de Curicó completamente, el pensamiento no me gustó para nada, y yo creo que el 98% de los hinchas que fueron al estadio, más de las 2.000 personas que fueron salieron con, no con una bonita cara, y la Serena se fue a refugiar atrás, se fue a hacer tiempo, se fue a tirar a... Oye, estáis con uno menos, viejo, esto es fútbol, esto es fútbol, viejo. Da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Aquí el problema, claramente, es el problema de Curicó, porque aquí hay un problema, ¿por qué? Porque Gigante lleva 3 semanas trabajando y ya 2 partidos, y no es posible que de un partido que lleva 2 semanas, haga un buen desempeño y después cae tanto. Si el equipo te dio resultados, ¿por qué hay cambios? ¿Por qué hay 3, 4 jugadores nuevos? No, eso es lo que nadie entiende, ¿entendí? Entonces aquí el problema es que viene el colista y no podemos ni siquiera hacerle un gol, siendo que la Serena venía a Curicó con las últimas fechas que le marcan 7 goles. Le han hecho en 6 partidos 13 goles, y Curicó no es capaz de hacerle 1, es porque hay que preocuparse. Lo noto dolido, lo noto preocupado. Hoy debería agradecer que le sacó un empate a la Serena, si hemos jugado en la historia 3 veces, nunca le he podido ganar a la Serena, y yo creo que la naturaleza de cada equipo empieza a salir de a poco. Curicó, un equipito de tercera división, de a poco va a empezar a bajar. No hay pa' allá, perro, no hay pa' allá, no hay pa' allá. Porque Pablo Aragán le dio algo, le dio vida. Lo agarró cuando se iban arrancando, les tomó la mano, y ahora que los dejó allá arriba, los soltó y se fue a Ñublense, porque tenía que irse un equipo de verdad, para que estamos con cosas. Y el otro genio, para nosotros un 0-0. Había que hacer tiempo, había que ganar espacio. Los huevos de los jugadores de los jóvenes, Giovanni Campuzano trancando con la cabeza. Yamil Cortés se equivocó a lo mejor en levantar la cabeza, pero esto es fútbol, esto es fútbol, así que para la otra Yamil más cuidado. Serena no tiene fútbol, Serena no tiene fútbol, compadre, no tiene fútbol. Serena es el candidato al descenso, y te va a ir a la cena. Deceres Serena, pero... Mira, yo te aseguro, de aquí a los 31, ¿30 y cuántas fechas? 41. 31. San Luis le ha puesto un asado acá, que no sube, primero. A todos, los invito a todos, a comer una parrillada, la dirección, a Eugenio, a todas las chiquillas, a todos, a todo el mundo. A la gente de las cámaras, a todos. San Luis no sube. Y Curicó tampoco, y de aquí en adelante Curicó empezó a decir. No, me voy a empatar con un equipo colista y con un jugador al menos durante 80 minutos. Por lo mismo, me preocupa del equipo, me preocupa del equipo, que estoy preocupado, que es una preocupación, que entra para todos los hinchas, que un equipo que venía jugando bien, empate con el colista. Y lo que más me preocupa es el poder ofensivo. Curicó no tuvo que prácticamente llegar al arco, era un remate fuera del área. Piña lamentablemente no puede jugar, que yo creo que Piña es el que tiene el poder ofensivo para pegarle fuera al área. Y la Serena tampoco llegó al arco, entonces fue un partido para aburrirse, fue un partido al estilo San Luis, fome. Entonces esto, en verdad, me empiezo a preocupar, pero todo se va a solucionar. Espero que el domingo, que vamos a copiar po, que hay que sacar los tres puntos, si no las cosas ya van a empezar a cambiar. Perdón, discúlpeme, discúlpeme, fíjese que uno de los equipos que, bueno, Serena celebró un punto, no deja de ser un hito importante para salir abajo. Exacto. No sé si celebrar, pero sí tomarlo positivo. Un punto de oro. Algo positivo. Bueno, otro que también tuvo saldo positivo, y que es de su región precisamente, es Coquimbo Unido. Coquimbo Unido que logra vencer a Deportes Concepción en calidad de visita, y además usted le genera un tremendo terremoto al equipo que hoy defiende acá, como con Tertullo Alejandro Rodríguez. Primero con el ganador. Su sensación con este triunfo, esta victoria, ahora ya como visitante con la nueva mano del Chifre Rojas. Bueno, no vamos a negar que estamos muy felices después de la fiesta papillera. Coquimbo Unido ganó bien. Ganó con garra, ganó con optimismo, ganó con prestancia, con personalidad. Con goles también, ¿no? Un buen juego colectivo que se había perdido con mi amigo Murri, ¿ya? Se sabía, se sabía que prácticamente el ir a la octava región no era fácil, ya que prácticamente jugar en el morro con un pasto sintético que Coquimbo no le acomoda, y con un viento que alborotaba y el ambiente... Pero la gracia está a temprano, a temprano, apenas comenzó el partido, Coquimbo Unido comenzó a posicionarse en el campo de juego. Tomó las acciones, Coquimbo Unido se jerarquizó. Muy bien por el técnico que prácticamente está leyendo su lectura, y un buen trabajo de la semana. Perdón, discúlpeme, discúlpeme, hay una cosa que quiero preguntarle. Usted dijo la semana pasada que con la llegada de Carlos Rojas iba a haber una suerte de limpieza interna. ¿Se notó esa limpieza? Salieron nombres que a lo mejor no estaban rindiendo. No tanto como limpieza, yo pienso que el hombre fue un psicólogo en el camarín. Operó muy bien, muy bien. Está empampillado. El hombre está demostrando su calidad para manejar bien el camarín. El tantén así lo interpretó, ganábamos en un recinto muy complicado, Coquimbo Unido corrió, luchó, se posicionó, inclusive podría haber sido 4-1 y no había que extrañarlo. Pero permítame, usted no jugó solo, jugó contra el equipo de deportes Concepción que nuevamente decepcionó a sus hinchas y que ahora generó un cambio técnico. ¿Se fue Víctor Merelo? Sí, la verdad luego el partido con Coquimbo... Yo lo único que agradezco en este momento es que existan la Serena y Lota, que si no nosotros estaríamos, que estaríamos nosotros de colistas. Porque con el juego que estábamos demostrando, la verdad, no teníamos mucho. Estábamos hace varias fechas, yo diciendo acá, de que no teníamos chispas, de que jugábamos mal. Muchos estaban en desacuerdo con Merelo, pero finalmente unas declaraciones de Merelo que dio finalmente, finalizó la derrota con Coquimbo, hizo que la dirigencia se colapsara con él y finalmente lo terminará echando. ¿Quién es, redoble de tambores, el nuevo técnico de la escuadra de deportes Concepción? El encargado de sacar del duro momento al equipo Lila. Joseph Guardiola no es, sino que es Pato Almendra. Hay dispares opiniones respecto a la llegada del mítico Pato Almendra, figura que con la número ocho nos dejó hace poco tiempo. ¿Quién es? Pato Almendra, yo creo que muchos sí lo conocen, la verdad, dentro del ambiente futbolístico. Yo conozco la tienda del Patito Almendra. ¿Cuál es la tienda del Patito Almendra? La de deporte allá en Concepción. Muy bien, pero la verdad nosotros... La verdad, hay varios... Hay varios que pueden estar o no estar de acuerdo con Almendra. Yo creo que en definitiva la crisis que se generó en Concepción entre la hinchada, entre la concesionaria, entre el plantel, la verdad ha sido caótica. Ahora bien, llegó el Patito Almendra, ya estamos, es. Por lo tanto, ahora todo tirado para arriba nomás y ir a apoyar al estadio este día sábado en el campo. Fuera de todas las deficiencias que tiene Concepción, no puede emberecer la potencialidad que tuvo Kim Muneo. Yo no estoy hablando del partido, yo estoy hablando en general de Deporte de Concepción. El triunfo está medio empapillado, mi amigo. Yo no estoy hablando de usted. Yo no estoy hablando del partido. Ahora, si hablamos de la crónica del partido, claro, Curicó pasó... Coquimbo, perdón, pasó por arriba y que en definitiva podría haber sido más sino porque le dije al final.